Las personas que están en contra de la libertad de expresión Son personas que temen a la verdad Number one el de la musa Master Music, Hobby Records Lion Producer You know what time it is Perdóname la letra Ay si sientes que mi canción en ti penetra Perdóname la letra Sientes que te hiere como un tiro en penetra Perdóname la letra Que asusta tu conciencia lo que en tu oído entra Perdóname la letra No siento tu enérica que te habla la neta Perdóname la letra Perdóname la letra, sé que está bien clara Y admite que te duele la verdad en la cara Ay se siente como cuando un cañón se dispara Tranquilo John Travolta que ya sé cuál es tu cara Algunos me critican cuando no estoy trabajando Pues pa' que yo más trabajo que el que estoy pasando En vez de criticarme porque no me dan empleo Si este sistema cada día se pone más feo Si hasta Santa Claus tiene el peñao o el trineo El regalo de diciembre pa' mis hijos no lo veo Ya no les creo a lo que hablan todo el año Pidiendo nuestros votos pa' después hacernos daño Perdóname la letra, si estoy siendo un poco brusco Perdóname la letra, si por lo que canto sientes que te insulto Perdóname la letra, pero vámonos al punto Estoy harto que a los pobres se nos tenga todo oculto Ay si sientes que mi canción en ti penetra Perdóname la letra, perdóname la letra Esta va para el gobierno, prometen un mejor futuro Y esto es un infierno El agua que se agota la están vendiendo Esto no es África, se está apareciendo Dios me dijo libre al ventrío Yo soy el mismo, el incomprendido Criticarán que un tornillo se me ha salido Porque mis labios ganas sueltas, rimas con sentido Dime tú de qué te quejas Y en tu casa cuando llueve no se levantan las tejas Hipócrita, de qué te estás quejando Si tú no eres desplazado, trabajo no está pasando Ahora vamos a sacar los trapitos a la luz del día Sobre algo que usted no sabía El virus AHN1 que usted no conocía Ellos lo inventaron pa' subir su economía Ay si sientes que mi canción en ti penetra Perdóname la letra Sientes que te hiere como un tiro en metra Perdóname la letra Que asusta tu conciencia lo que en tu oído entra Perdóname la letra Lo siento es venerica que te habla la neta Perdóname la letra Inevitable que me calles si soy la voz del pueblo Perdóname la letra Y si mi gente se encuentra sufriendo Perdóname la letra Perdóname la letra y lo que estoy diciendo Perdóname la letra Pero no puedo callarme mientras siga viendo Lo que están haciendo La vergüenza de la musa La voz del pueblo Necesitamos un gobierno que luche por los pobres No uno que luche contra los pobres Porque somos la mayoría Y quieren tratarnos como minoría Necesitamos educación No una pobre educación Necesitamos hospitales Necesitamos apoyo al deporte Necesitamos calidad de vida Leonard Ferrer Produce Master Music Hobby Record ¡Viva y Charlie! ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.